La Universidad de Costa Rica a través de la Escuela de Psicología y el Instituto de Investigaciones Psicológicas realizaron el taller denominado Cuidándonos 2018, en donde se abordaron diferentes herramientas para la convivencia y el manejo de personas adultas mayores con algún grado de dependencia. Nos abocamos a la tarea de recibir a personas cuidadoras de personas adultas mayores que tienen alguna condición por la cual son dependientes, puede ser dependencia funcional por discapacidad física, deterioro cognitivo o síndrome demencial, y se puede cuidar de una manera tal en que se entrega el cuido sin implicar una renuncia absoluta a las necesidades personales. Durante el taller se dieron a conocer diferentes estrategias y recomendaciones para personas que cuidan de adultos mayores, las cuales estuvieron enfocadas hacia la planificación, la ayuda emocional, las redes de apoyo, así como la forma de prevenir y tratar factores de riesgo asociados tanto a la persona cuidada como a la misma cuidadora o cuidador. El autocuidado es como un componente esencial de las personas que cuidan, ya que necesitamos que estén bien, estén saludables y que puedan ayudar también a la persona que están cuidando. Si estas personas no se cuidan, pueden desarrollar enfermedades que eventualmente vamos a tener dos personas enfermas y tener que buscar otros cuidadores. Al ser un proyecto de acción social, se contó con la participación de estudiantes y de público en general, en donde las y los asistentes compartieron sus experiencias personales durante el cuido relacionadas con procesos de enfermedad, dependencia y envejecimiento. Aprendiendo también el autocuidado y cómo llevar esta tarea, que le decimos que es una maratón, no una carrera de 100 metros, cómo llevar esta tarea de la mejor manera posible, en un contexto en el que Costa Rica está envejeciendo y necesitamos prepararnos para convivir multigeneracionalmente o a todas las edades y cuidarnos bien. Los talleres constan de cinco sesiones y el próximo se realizará durante el segundo semestre del 2018. Para mayores informes, comunicarse al correo electrónico